Hola, soy Luis Piluso y hoy te voy a mostrar dos plugins que puedes utilizar para cambiar el timbre de tu voz. ¿Por qué dos? Pues seguramente uno de estos dos plugins lo tenés y puedes hacer lo mismo con cualquiera de estos. Hay más plugins que hacen esta función justamente, así que si no tenés estas mismas herramientas no te preocupes, pues esta información te va a servir igual. En la música actual está muy de moda modificar la voz principal, sea con un vocoder, sea con un pitch shift o como vamos a ver hoy justamente, cambiando la formante. La formante es lo que te permite mantener la misma nota que estabas cantando, pero solamente te va a cambiar el timbre y vas a sonar como otra persona. Puedes sonar como una voz más finita, una voz más gruesa. Y esta técnica tipo lo pueden escuchar en canciones como de Madonna, The Weeknd, The Troyes Iván, The Natty Peluso. Realmente está en todos lados esta técnica. Así que si vos ya estás utilizando algún plugin que haga esto, me encantaría saberlo abajo en los comentarios y cuál es el que más te gusta utilizar. Hoy voy a utilizar, de ejemplo, un cover que hice para una cadena gimnasio de Estados Unidos, en la cual es como una especie de changa que tengo, que cada tanto hago un par de réplicas de canciones que están sonando de la música pop y tengo que a veces reversionarlas para que funcionen para un gimnasio. Y la productora intermediaria, que es la que me contrata a mí para hacer esto, manda a regrabar las voces. Normalmente es por músicos latinos. Entonces yo tengo que agarrar esas voces y tratar de mezclarlas para que suenen lo más parecido a la voz original. Y el otro día, utilizando plugins que les voy a mostrar, pude adaptar la voz del chico que grabó el cover a que se parezca tímbricamente lo más parecido posible a la voz original. Y la canción es Head & Heart de Joe Corey con M&K, que fue uno de los hits más grandes del 2020. Así que antes de arrancar, no te olvides de suscribirte abajo, golpear a esa campanita y darle like. Así que arranquemos directamente y les voy a mostrar estos dos plugins que les estoy comentando. Voy a empezar por hacer, es mostrarles cómo sonaba la voz original de la canción, la de Head & Heart. Entonces, utilizando el RX de iZotope, lo que hice fue extraer las voces solamente. Así las puedo mostrar a ustedes y esperemos que no salte el copy, pero bueno, vamos a ver. Bien, esa es la voz de M&K, que es un cantante increíble. Y vamos a escuchar las voces que me manaron a mí, que la verdad no estaban demasiado bien grabadas, tenían un par de ruidos y obviamente la voz no es para nada parecida. Entonces, sonaba así antes de cambiarle el timbre como les voy a mostrar ahora. Después de agregarle el plugin que les voy a contar ahora, terminó sonando así la voz. Y volvamos a la voz original. Primero, no se puede hacer un 100% igual, porque los timbres de cada persona son completamente distintos. Y además, la forma en la cual fue cantada la posición de la voz, el fraseo y todos los matices pequeños, no fueron respetados. Entonces, esto simplemente lleva a cómo cambiar el timbre de tu voz, este tutorial más que nada. Entonces, para hacer esto, los dos plugins que les voy a mostrar es el Little Alter Boy de Soundtoys. Soundtoys fue una de las mejores compras que hice. Nada de este video está sponsoreado, así que aproveché en el Black Friday y compré el paquete completo de Soundtoys. Y el Little Alter Boy es uno de los plugins que más se está utilizando en la industria para hacer justamente todo esto. Tipo, lo que les mencionaba antes, de Weekend hasta Billie Eilish. Hay un tutorial, hay un video que Phineas explica, Phineas siendo el productor, el hermano de Billie Eilish, explica cómo utilizas este plugin también para hacer esas voces de ella. Y siempre está en oferta, así que si pueden comprarlo en algún momento, yo les diría que lo compren. Entonces, un plugin como este lo que te permite hacer es cambiar la afinación y te permite cambiar la formante. Que es lo que les decía antes, que te permitía cambiar el timbre de tu voz. También te permite hacer un par de cosas más locas, poner el proceso paralelo, poner voz robótica. Que si después quieren, podemos hacer otro tutorial al respecto. Entrando un poco más en detalle en la explicación del plugin. Pero más que nada, vamos a escuchar cómo cambia la formante cuando vamos subiendo y bajando. La formante no cambia la afinación, solamente cambia el timbre de la voz. Cuando lo pongo en cero, está de vuelta en su estado natural. Y escuchamos como cuando nos vamos a los extremos, obviamente suena súper procesada la voz y suena medio robótica. Pero lo que queremos hacer es hacer cositas más chiquititas. Vamos a ir para otro lado ahora. Oh my god, oh my god, this feeling just begun Saying things I've never said, doing things I've never done Oh my god, oh my god, when I see you I should've run But I'm frozen in motion and my head tells me to stop Oh my god, oh my god, this feeling just begun Saying things I've never said, doing things I've never done Encontré que lo más parecido a la voz original Era bajándolo 2,4 más o menos Igual para ir a un poquito menos Pero me gustaba más como quedaba la voz de él De que hizo el cover Cuando lo bajamos a 2,4 Algo que les quiero recomendar Que siempre hay que tener en cuenta Cuando estamos cambiando estas afinaciones Agregando todos estos procesos raros a la voz Es que a veces las consonantes Se pueden volver muy raras O sea las S, las T, las F Lo que yo siempre recomiendo hacer Es si uno va a hacer Que la formante sea demasiado bruta O queremos realmente modificar Y hacerla más robótica la voz Conviene tener un canal aparte que esté limpio Donde vamos a tirar justamente Las S A ese canal Y después al canal Donde está puesta Todos esos efectos Le vamos a poner un 10er Bastante brutal Para que O sea antes del proceso este Justamente Para que No suceda esas cosas Raras en la voz Entonces eso se los recomiendo Siempre hacer Esa edición Lleva tiempo Lleva tiempo Pero a veces hay que Hay que meter Horas culo En el asiento Y así tenemos los mejores resultados Ahora el otro plugin que les voy a mostrar Que por ahí probablemente lo tienen La mayoría de ustedes Es el Ultra Pitch De Ultra Pitch Free Voices De Waves Y este hace más o menos lo mismo Podés cambiar La formante Podés elegir El pitch Entonces podés cambiar Tipo el intervalo Tenés todos los intervalos disponibles Y podés prender Hasta 3 voces distintas Entonces con este Podés hacer unas voces Así medio Dust Punk Que están buenísimas Entonces por ahí podés tener Una voz en unísono Que le bajaste la formante Después podés tener Una octava más arriba Una octava más abajo Y justamente cuando queda rara La octava arriba O octava abajo Podés cambiar la formante Al mismo tiempo Para hacer que suene más natural Entonces Sin el de Waves Y entonces También podemos Modificarlo a mano Desde acá Con el puntito Entonces ahora podemos Comparar los dos plugins O sea en este caso Suenan prácticamente Muy parecidos Casi iguales diría El de Soundtoys Me suena un poco más limpio Un poco menos De ruidos digitales Pero A su vez Funciona Bárbaro Así que Recuerden cuando Hagan estos cambios De formante O de pitch Muy brutales Tengan mucho cuidado Con las S Y con las consonantes Y de última Edítenlas en otro canal aparte Este es un truquito Que está buenísimo Para hacer en producciones Más modernas Para agregarle a veces A los coros Más profundidad Más texturas Sirve para hacer música Desde industrial Medio Marilyn Manson Hacer hip hop Hacer pop Hacer cualquier cosa Entonces Pruébenlo Esta semana En sus casas En sus home studios En el estudio donde trabajen Cuénteme abajo En los comentarios Cómo les fue Te voy a dejar acá también Un par de videos recomendados Con otros trucos de pitch shift Que quedan muy bien en la voz No olviden de suscribirse De golpear la campanita Y si quieren aprender más Abajo tengo En la descripción Un link A nuestros cursos Y sample packs Soy Luis Piluso Y nos vemos en el próximo video Gracias por mirar ¡Gracias! ¡Gracias!